amigos míos qué pasa chicos cómo estáis espero que estéis muy bien 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 bueno chicos pues nada espero que estéis pasando una fantástica tarde ahora ahora conectamos con con alex pues nada chicos la verdad que tengo tenía ganas obviamente ha hablado con él alguna vez con alex por supuesto pero pero tenía ganas de un día como éste ahora que empecé está no sé si es una sección no con esto de hablar con gente que yo entiendo que es interesante empecé con mi amigo mi buen amigo miguel portillo luego estuve con dani juncadella fenómeno muchos le conocía seguramente de twitch de ir racing que es que es un master of masterclass y el tercero es alex vendrán en el futuro alguna cosita ya os contaré pero tenía muchísimas ganas de estar con alex porque porque está haciendo historia lo primero de historia de verdad y no lo podemos pasar por alto ni mucho menos no está haciendo historia y puede hacer todavía más no entonces eso por un lado luego por otro es es un chico al que yo le comento las carreras en la indicar como sabéis yo comento en movistar todas las carreras de la indicar o la inmensa mayoría el otro día no comenté y se lo llevaron puesto mal rollo no vuelva a faltar en mi vida a una carrera de la indie vale y pero también le comenté la gp3 en mi primer año en movistar fue el 2016 y él corría en gp3 por tanto le comenté sus carreras en gp3 y le comenté también en fórmula 2 no o sea que le llevo siguiendo durante durante evidentemente por trabajo primero por obligación y por afición no porque es uno de estos pilotos creo que tiene 24 años creo 24 25 ahora ahora lo preguntaremos pero sin duda es uno de los pilotos del presente o sea yo creo que ahora mismo tenemos al máximo nivel tenemos a fernando y carlos tenemos tenemos a álex y luego tenemos en gt es en prototipos tenemos a gente muy crack pero digamos que los estandartes hoy por hoy bajo mi punto de vista son los dos pilotazos que tenemos en fórmula 1 y si carlos padres y carlos padres bien bien visto tío si de otra época pero sigue sigue en el presente es un títico fenómeno pero bueno quiero decir que álex es es otro crack joder así que tengo ganas me he preparado un poquito la entrevista de unas preguntas así que no quiero que se me escapen pero pero va a ser un poquito sobre la marcha no es una entrevista como tal es una charla ahora sí pero si está hombre es una cosa loca salgo salgo bastante bien la verdad que es algo bastante bien me esperaba peor no sé por qué veo yo mi cámara al revés no sé por qué pero está todo correcto te ves bien o cambiamos algo quieres que cambiamos algo no es el hombre a ver si me puedes poner un poquito más de colorete o algo venga espérate te voy a hacer aquí un te voy a hacer aquí un shooting que en tu vida espérate es que tú sales más moreno porque yo a salgo en el directo sí en el directo sí en la cámara que te he puesto en el disco salgo bastante de chusquero no sé pero qué has hecho en esa cámara te voy a poner aquí un lut que se va a quedar loca la gente sabes tú lo que son los lut no yo es que soy yo soy nuevo en esto también este lut me he pasado cuatro pueblos espera te has pasado un poco pero te veo te veo pero escúchame ahora en serio que cámara usas y eso pues mira tío me ha agenciado he pillado por por wallapop he pillado una reflex y esto es otro rollo o sea se me ve que parezco un actor de cine vale algo así no la verdad que se ve que te cagas bueno tío bienvenido hombre muchas gracias buenas a todos y a todas every party cómo estás bastante bien bastante bien estaba ahora entrenando para las 24 de este fin muy bien muy bien pues tío tenía muchas ganas de hablar contigo álex porque cada parte de comentarte las carreras que comentó como como sabes las comentó en movistar pues joder también te comentaba la gp3 2016 te comenté las dos los dos fines de semana o no hiciste en f2 también y de f2 y y me hace ilusión tío porque aunque aunque hemos coincidido en y racing hemos tal pero me hace ilusión sabes porque digo coño a este tío le comento yo las carreras a este tío le comento yo la victoria la verdad que sí que son unos cuantos años aunque nunca nunca nos hemos visto no creo creo que no creo que no no creo que cuando estás con la tele no pero bueno que años tienes tú alex 24 24 porque claro todos la inmensa mayoría en españa te conocen desde sobre todo de este último año que estás triunfando en la hindi algunos frikis como yo pues te conocen de antes pero digamos que la mayoría de personas te conocen de este año bien pero tú tú tienes la misma edad que leclerc que russell que o con o sea tú 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 has coincidido con esta gente en karting o yo sí yo con leclerc russell lo con de chocón era mi compañero de equipo un año con genis yo iba con genis y él también quién más hay más ahora no sé pero lo único que verstappen era estaba en kz y yo estaba en kf2 pero estábamos los dos en crg y loth hubo un año hubo un año que éramos tres en kf3 y era russell y loth y yo y nada estábamos ahí y lo echando a todas las carreras sí o qué les dabas a estos depende de russell medio bien en el europeo bien bien de hecho ganó él yo hice segundo y creo que y loth hizo cuarto así luego el mundial creo que lo ganó y loth y yo gané la vsk así que cada uno ganó ganó una cosa diferente bien 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 tío en karting que has hecho tú alex porque yo me suena a ver pero no estoy seguro me suena haber visto que algún mundial que no sé muy bien casi son karting pues no sé yo he hecho todo todo lo que había no sé si yo creo que fue a partir de los cada 13 14 que fui a la crg y ahí a partir de ahí sí que corría todo corría el campeonato españa y luego ya corría todo vsk la masters de la euro todo lo que había y mundial lo mejor que hice fue fue cuarto que fue el que ganó y loth pero no se hemos hecho todo por el karting ya sabes es una locura la que estás en internacional no paras no paran de haber carreras claro bien 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 tío y antes de la de la f3 de la euro series hiciste algo más o saltaste directamente del karting a la f3 espera te voy a mover aquí porque he visto que estoy como hablando parezco un poco borde pero es que tengo que tenía y vale ahora mejor ahora parece que te mire no si yo me primer año hice f3 open que era eso que iba con gt sport sabes correcto pues exacto pues eso es lo que yo hice el primer año directamente al 300 al f3 312 claro sí lo único que el motor era el toyota ese que era todos iguales y era un poco menos de potencia y yo de hecho cuando lo hice era no teníamos ni levas ni nada para cambiar pero sí pero claro antes de eso hice la fórmula renault o sea que el salto era con un poquito hardcore de karting a ver si lo único que fue por por adrián por campos que fueron ellos que bueno yo hice el salto a los monoplazas sólo por por campos por adrián especialmente por todo el equipo obviamente pero fueron ellos que me dieron la oportunidad y era lo que había o sea no tenían nada menos de hecho en ese momento tenían sólo efe 3 efe 2 o sea gp2 estaba arthur piki sato había un sato no sé si te acuerdas kimia sato o algo así y tenían la f3 open tenían sólo eso y ahora viniera sobrarte un poco ir a la f2 directo no era imagínate si yo ya iba aliado ahí con el f3 madre es que es un carrazo el f3 de hecho a mí me parecía que ese coche y ahora te comentaré pero cuando cuando probé yo me fui a macao que ahora hablaremos de eso y cambias del coche del f3 españa que es el euro fórmula al otro a mí me gustaban muchos de f3 o sea me parecía un coche súper guapo como tenía poco motor entre comillas y ibas volando por las curvas y además ese coche yo creo es lo más parecido a a un f2 a un india todo a un coche el gordo luego efe 2.0 sí que está bien yo hice algún test pero no es lo mismo paso por curva no es lo mismo que el f3 que el f3 bueno ya sabes esto es locura bien 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 y qué tal macau tío la primera vez 14 yo odio macau así te encanta macau no a mí yo sufrí como un perro como un perro pero pero me gustó yo es que sí 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 sufro como un perro no me gusta da igual lo que sea no pero sufrí sufrí mucho sufrí mucho en 2014 fue fue de hecho en mi primer año en fórmulas hice f3 open y al final de año hicimos hicimos terceros en el campeonato y adrián no tuvo mejor idea que decir vamos a macau pues me metieron con el fia f3 claro que cambiaba con otro equipo claro con la que tenían en el freno no para que el freno de mano para la salida de la picha un lío hay que flipas claro que vas a mí me dijeron no sal con esto sales más rápido y salía atrás nada un circuito complicadísimo yo iba liado parecía un pato mareado ya sabes luego te tocas un poquito el muro y ya te cagas encima así que nada fue fue horrible y luego lo hice dos años más y es que lo odio ese circuito fíjate joder joder ahora yo creo porque voy liado sabes o sea no porque yo me acuerdo el primer año que fue el único año que fui rookie y le dije igual la anécdota se la conté también a a tani juncadella que después de los primeros libres lo di todo o sea yo lo saludé todo y yo estaba con high tech y cuando y cuando bajé del coche se abajé había crecido había crecido en altura porque dije yo sea soy el mejor rookie de la historia vale o sea vengo en pole y me clavaron como cinco segundos o sea una salvajada no que es una locura es una locura locura además ahí como en la fia f3 se hacen urbanos ya ese fue mi primer urbano como yo te meten ahí yo también primer urbano fue macau en mí es una locura donde va la gente que piensa que eso se puede o sea no se puede tienes que hacer pues los de fia f3 hacen pau se noris creo que hacían otro claro van ya aparte que llevan más de un año con el coche van haciendo urbanos que no es lo mismo que macau luego llegas a macau y si yo me acuerdo con antonio garcía que se vino un poco de de profe para para el fin de semana y yo no daba crédito cuando me decía no pues esta curva es en cuarta y tal y yo le miraba y digo pero qué dices antonio te ha vuelto loco en la play o aquí se corre de verdad y tal y sí sí o sea que una locura y además cambia mucho la pista del principio a evoluciona mucho sabes y bueno tú ya sabes que piensas que ya estás bien y de golpe te dicen no no que van dos segundos más rápido claro ahora que ya estoy aquí pero claro vas te faltan cuatro free practice y claro así que nada macau no me hables de macau y desde pero pero es más jodido macau que detroit no es un bache detroit es peor es lo más jodido porque no al final te acostumbras a que sea estrecho porque si es muy estrecho no puedes ir tan rápido entonces es muy estrecho pero esa baja velocidad en cambio detroit son baches a alta velocidad curva 12 las dos últimas son vamos también al final del primer día de esta de este año ya también odiaba y no me gusta no me gusta hicimos el segundo día hicimos podio pero no me gusta si aguanta este como un titán ahí en detroit porque no fue nada fue a favor o sea una salito rato ahí y rapando ahí aguantando aguantando al final al final rascaste sí sí rascamos pero vamos que que se sufre se sufren estos circuitos pero si detroit yo diría es lo más heavy que he hecho hasta ahora muy heavy fíjate no esperaba yo soy macho porque en la tele se ve se ve más más cortito quitando la curva 2 un poco contraperaltada luego la zona está muy lenta no la del caracol es y muy lento tal pero yo pensé que me acabo ahora peor fíjate yo creo también por el volante está tan duro que a la mínima todos los baches pues no para de hacer fuerza y acaba reventadísimo o al menos yo a lo mejor había alguno que estaba y tomándose un cafecito pero yo iba vamos no creo oye tío después de o sea hiciste dos años de gp3 que fue justo en el 15 y 16 sí y a la vista está que eres un tío joder rápido constante bueno a la vista está que faltó tío en en gp3 porque no porque yo creo que chelino unas sí sí no sé que claro porque ya es como más no te adaptabas a las gomas o qué bueno yo creo que es un mix de todo no primer año de gp3 fue primer año era mi segundo año de fórmulas vas con un equipo que era nuevo que cogió campos nuevo los gp3 era el último año del coche todo el mundo está súper avanzado nosotros aún teníamos que aprender un montón de cosas yo iba liado tenía que aprender métodos los circuitos en 45 minutos claro y luego las gomas te dan un push en free practice entonces no si hagas la primera vuelta ya está ya estás ya estás un paso atrás así que yo creo un poco de todo y bueno y que no no corres y ya está sabes ya sabes bueno bueno daba un poco de raya porque el primer año ganaste una no en abu dhabi era y el primer año íbamos muy rápido de hecho clasificamos creo que fuimos el tercer mejor clasificador en toda la en todo el año pero sí que no terminamos ni una o las salidas un desastre bueno ya hay tiempo ya han llegado a tipos mejores y después de eso tío porque te vas a japón pero no tenía nada más del tirón así tal cual no la verdad dos años malos a ver yo creo que ya adrián hizo un esfuerzo gigante después de un año malo a ver creo que hicimos no me acuerdo ahora 15 o 16 o 12 algo así en el primer año entonces no está para tirar cohetes la cosa no es que digas va el año que viene ganamos es como el año que viene tenemos octavos el año el segundo año fue mal y luego pues adrián me dijo mira álex que yo pues lo he intentado todo y yo le dije no ya lo sé así que nada me esperé desde el final de temporada de gp3 hasta febrero o así me llamaron de dalara yo ya pensaba que ya ya estaba ya estaba haciendo todo el coaching con gp3 y ya me estaba mirando a ver qué hacer y me llamaron para hacer un test en japón con tribón con de dalara y tal y me fui para allá y salió bien y bien no vivís vivís ahí en japón o ibas y venías el primer año el primer año que hago f3 no vivo ahí porque son sólo creo que nueve carreras o algo así y además japón es durete para para nueve carreras era durete así que iba viajando siempre y la experiencia guay y muy guay muy guay es lo más ha sido a japón no no está en japón estuve con luquitas ordóñez estuvimos ahí una semana comentando gran turismo hostia como turismo y estuvo era el gran premio de lo que era era el hueque en fuchi creo que era el hueque en fuchi y tal y estuvo por ahí también fernando todo el equipo toyota y aprovechando un poco todo y me quedé flipado lo diferente que es japón o sea es como que es lo único que es diferente es estás en otro planeta directamente ese es la única en la única zona donde yo me sentido que nos que no estás donde tú estás acostumbrado que no aparece otro otro planeta y con los japón bien se super bien te tratan vamos mejor que en ningún otro sitio mejor que en casa de hecho te tratan todos increíble y bueno es un sitio muy seguro que te intentan ayudar si vas por la calle iba y te ven perdido porque obviamente te ven perdidísimo imagínate todo ahí en japonés y que te tienes que mover de una punta a otra y te intentan ayudar pero no hablan nada de inglés es complicadete pero pero está bien luego cuando encuentras encontré que había una aplicación donde ahí se mueve todo el mundo en transporte público y puedes ir de vamos de punta a punta de japón en transporte público y entonces encontré una app en inglés que le ponías que yo salía pues de aquí y quería llegar a la otra punta y te decía exactamente el tren el color todo te lo ponía todo sabes y entonces a partir de ahí cambió mi vida desde ese momento cambió mi vida pero no iba muy liado al principio iba liadísimo es increíble macho no se sabe no y es que aunque se cuente pues yo creo que es es difícil de que el receptor de esa información realmente sea consciente de las de las vueltas que tiene que dar uno de lo que tiene que hacer de por lo que pasa para 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 intentar cumplir un sueño para no en el deporte bueno eso sí sí hay hay cosas detrás que la gente no ve pero a ver también es la única parte negativa digamos pero que también es es divertida una vez perdí un casco en un tren el casco lo perdí en un shinkansen que es el tren bala este japonés que se va no sea no sé cuántos kilómetros por hora y claro cuando me di cuenta estaba en zurich el casco estaría ya en pamplona estaba en pamplona y yo le digo a los japos por favor que tengo ese casco sabes que es mi casco sí pero nada nada me son tan abiertos tú pones un casco en españa o en europa ya no es en ebay si quieres pones en ebay a las dos horas y te hacen claro a ti por ser alex palo sí por ser aunque es tuyo venga un 10% pero no no me lo trajeron a casa y todo increíble joder y eso del del tren o sea de renfe de japón sabes o sea no era que el equipo se encargó no no con quién hablaste que fuiste si esos trenes lo conduce alguien o va solo ese tren aunque con quién hablaste no lo conducen pero no hablé pues llamé al servicio y estaba intentando no no hay los al los helmet back helmet back hola esto perdón pero yo no no se es culpa mía está bien está bien el japón es increíble si alguien puede tienen la oportunidad de ir yo creo que aunque no vayas a un sitio específico aunque no vayas a tokio no van a flipar guay guay y después de la f3 vuelves a euroseries porque porque no porque algún año de f3 en japón va muy bien ganamos unas cuantas carreras tercero en el campeonato hicimos un test con onda en super fórmula fue muy bien y onda me dijo estamos súper interesados pero no tenemos sitio para ti en 2018 creo que sería el año que viene al año siguiente el 18 sí yo dije como que bueno no sé hazme hueco hazme algo no sí que yo también estoy interesado no quiero hacer otro año de f3 y dijeron no no para el 19 te aseguramos un coche y yo bueno si tú me puedes asegurar lo que quieras que dije bueno pues nada y tenía para hacer otro año en japón de f3 pero también me salió a hacer un año con high tech en europa en la euro series eran más carreras era el euro series y la idea era no perder otro año en japón por si algo iba mal y hacer ese año en euro series y luego ir a la super fórmula eran muchas más carreras a lo mejor eran el doble de carreras claro y su objetivo era es una transición para super fórmula no era para volver a f2 y tal que fíjate o sea que desechaste ya el camino f1 entre comillas por cien pero ya había tiempo wow yo creo que después de mi primer año de f3 open empecé a hablar con servía por por si se podía hacer algún test aquí en eeuu y todo así fíjate qué curioso eso te eso te eso te salvó o sea yo creo que hay muchos pilotos tío buenos que se centran demasiado en la f1 y como se quieren dar cuenta están que no pues eso no ya está si has perdido el esos dos años buenos ya está y qué tal ese año tiene la euro series por esta mix un ángel estaba su vips había tropa buena fue bien a ver fue bien no fue increíble no sé ganamos alguna bastantes podios fue fue bueno pero no fue eso que fuera increíble la f3 euro series fue un poco rara que al principio ganabas tiktum todo y luego de golpe lo ganó todo schumacher que ganó como seis o siete seguidas y fue como si no se pasaban cosas así que no no quiero decir o sea no estoy diciendo nada no sino que había siempre una época donde había un piloto lo ganaba todo y era imposible pillarlos con esto nosotros con esto bueno con esto fue aún más lo de schumacher aún pasa los seis o siete no se lo curraba pero pero bueno nosotros estábamos ahí ya sacábamos la cabeza cuando podíamos y estábamos ahí pueden pueden mucho test muchas carreras y estuvo bien guay tío y luego te vuelves a la super fórmula y es el año el año de tu o sea el año que te da acceso a lo que eres hoy o yo creo que sí fue ese año sí es el año de super fórmula donde yo también no sé después de unos años duros quieras o no pues estás ya como tocadete no que todo te va mal y es como vas a la pista a sufrir quieras o no es como a ver que me toca ahora en cambio de super fórmula lo pasé y genial todo el año hacía super fórmula super gt está ocupadísimo todo el año vivía en japón no sé 16 carreras al año 2000 millones de test que allí hacía muchos test no sé yo fue un año que me lo pasé pipa ganamos carreras estábamos delante y luchamos por el campeonato y fue fue guapo qué guay qué tal es el coche increíble increíble tío sea más que un f2 pero de aquí a lima sí guau porque toma ya te lo juro de aquí a lima porque el f2 está bien el f2 lo bueno del f2 yo creo que es cuando vas al gas que te sube mucho tiene mucha potencia downforce no tiene tanto paso por curva no tiene tanto y no sé si es por downforce o es por las gomas puede ser que sea las gomas claro correcto las gomas ahí son yokohama son las traseras son estilo fórmula 1 son el doble de anchas que las delanteras y tiene un grip eso que te vamos que te cagas la verdad que es un coche no es mi favorito porque indicar es justo contrario pero es un coche increíble conducir a una vuelta es es alucinante qué guay porque estuve haciendo yo un poco en suzúcar no pues cuánto cuánto hace la f1 suzúcar cuánto hace la super fórmula por la diferencia y no tenía yo esa sensación en cuanto al tiempo que eran tan tan potentes tío tan tan guay si los hacía les hacía más world series fíjate que un es un world series chetao porque tiene un agarre del copón claro un agarre que te cagas y ese es un world series chetao en cambio luego de potencia tiene porque corre corre mucho pero tienes tanto grip que donde realmente sacas tiempo es en las rápidas y sí 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 ese es más que un f2 y además que estas 60 vueltas a tope ya no hay descanso y el amén te deja triste deja traya 6 y todo el rato la f2 está muy bien una vuelta muy bien luego ya la de después de cual y ya no tiran si ya van a cuatro segundos tres segundos digo pues fíjate es hecha donde es el cálculo tú con 23 años has hecho bueno karting f4 británica f3 españa euro se euro fórmula euro series f3 japón super fórmula gp3 world series f2 gt es me faltan me faltan dedos indicar todos los palos yo tocaba todos los palos a mí me decían que tenían un asiento yo me subía es una locura eh o sea no hay mucha gente tío con 24 palos que haya probado tanto ni con ni con 50 a mí me enviaban un mail y o me llamaban yo decía que sí para adelante oye quiere sí pero no te he dicho el que que sí coño que voy para allá no vale que tienen tiene volante tira y no has dicho hecho a bueno gt sí de hecho no sé sí pero también hice ferrari challenge me llamaron a no sabía eso cuatro días antes de una carrera en jerez y me dijeron que quieres hacer una carrera yo sí te has subido un gt y yo no pero por eso sí y no sé yo todo no no nunca sabes si luego vas a terminar corriendo un gt es en ferrari challenge porque no sabes si lo que quería era correr no era llegar a la fórmula 1 o obviamente quería llegar a la indicar porque a lo que tenía adentro pero pero yo sabía que tenía que salir todo estupendo entonces digo bueno me reservo aquí opción b sabes que si son tractores me meto a tractores y la lío también o camiones aunque está el bacete ahí que me mete 100% pero a lo mejor por edad lo habríamos pillado ya se lo diré ya qué te pareció el gt porque yo hice cuando corríamos en en la valencia street circuit y no no me conocía el circuito fui con un ferrari y me acuerdo que yo venía a hacer la estaba corriendo gp2 me subía al ferrari y claro para el ferrari era la bomba entonces yo me subo allí y digo pero esto es un carricoche o sea esto en la recta te daba tiempo a todo no cuando venías de no tuviste esa sensación o no si iba todo muy lento es que un gt tío sí y además yo probé el challenge antes que un gt3 o algo y eso probaste tú el challenge o el challenge es aún un poquito menos tiene menos potencia menos downforce y claro es como ir ahí bueno ahora que vamos no sí pero bueno es que no tiene nada que ver con un fórmula si es que es todo diferente en cambio si hubiéramos empezado del karting a los gts dices guau qué pasada claro pero pero sí aún así es divertido luego después de 10 vueltas te acostumbras y le das caña oye vamos a vamos a la indicar pregunta seria vas a ser campeón de la indicar en 2021 pregúntame de aquí tres semanas y media joder vas a ser yo voy a hacer todo lo que pueda yo voy a ir al 100% vas a ser no lo sé no lo sé vas a darlo todo sino más de lo que tengo qué guay pero pero bueno de aquí ojalá cuatro semanas te lo digo al 100% si no queda nada no queda nada macho el tema indie 500 que no sea te escuché en tu canal cuando cuando lo comentaste pero yo me acuerdo tío de estar ahí a mí yo soy una o sea amo la indie 500 vale o sea las 500 millas es una cosa que que hace muchos años y me acuerdo que posee toda la carrera que retransmití en la tele y al principio yo veía no vi que ir tirando dixon ahí casi no muriendo del anzuelo pero pero tirando y yo te veía y tranquilito un sexto séptimo controlando ahí el tema noveno tal y yo decía esto esto pinta yo decía esto empieza bien o sea empieza bien la gente se queda sin gasolina tú hay tranquilo tal y o tranquilo en tu posición a gusto controlándolo todo y yo en la vuelta 70 80 por ahí digo esto se pone de ganar macho digo esto o sea esto se pone de ganar o sea sólo de pensarlo se pone los pelos de punta yo decía yo creo que va a ganar o sea que va a ganar a 500 millas macho y luego la carrera es tan tan especial que una vuelta dos vueltas antes o de vueltas después pues lo cambia todo lo vemos casi cada año y la pregunta es si tuvieras que escoger qué escogerías ser una vez campeón de la indicar o ser una vez campeón de indie 500 indicar indica el campeonato así porque ganar el campeonato no depende de tráfico o de un pit stop sí que a la larga puede ser que se han fallado 43 pit stop ya es mala suerte pero la indy 500 es un pit stop y ya está ya estás fuera ya estás fuera pierdes dos segundos son ocho posiciones ahí ya estás muerto un poco de tráfico que yo creo que a él le ayudó un poquito a mí me molestó un poquito el tráfico se metieron en boxes cuando ibas tú detrás de este del suelo de rosenbisk se metió yo lo digo no te metas en boxes y luego estaba yo solo y luego cuando él me pasó justo tenía que eso no quiere decir que ganó por eso no pero le ayudó y eso en un campeonato no te pasa campeonatos son 16 carreras y no sé tienes que hacer lo mejor en un campeonato que las 500 que luego es más importante una cosa o la otra eso ya depende de cómo te lo tomes para mí a mi gusto es más importante un campeonato que una sola carrera muy importante mola mola el razonamiento porque a mí quizás me ahí cuando lo pienso me puede él pues no sé el pronto y el epicismo decir 500 millas tal el migepeto en el trofeo sé que pesa 500 kilos y tal pero sí sé que pasas a la historia en cambio si es campeón de la indicar no no de la misma manera no pasas a la historia de misma manera también te llenas un poco más los bolsillos te dan un corvette en las 500 no sabía lo del corvette sí y además lo tuve que ver al día siguiente el corvette tuviste que ver y estaba subido spider-man estaba ahí spider-man me dijo mira el coche yo en serio pero sí que estaba ahí está en entrevistas y estaba el corvette y yo pero no eso yo creo que el campeonato como que es más difícil las 500 es son muy difíciles pero pero no se rossi por ejemplo ha ganado las 500 y la ganó por estrategia es así por milagro divino de dios por eso y entonces es hostia es que a una y no justo ese ejemplo es malo porque él es una persona que va a ganar no sé si el año que viene o de aquí tres para ganar el campeonato y siempre está ahí delante pero podría haber sido otra persona que hace un pit stop menos de hecho rosenquist estuvo así de vueltas de ganarlas estando el 30 y dices vamos no sé a lo mejor por eso no no lo quiero tanto como el campeonato y a lo mejor me lo preguntas de aquí tres años y te digo las 500 después de ganar la clas la indicar pues no supongo puede ser no supongo seguro seguro que dirás coño ahora quiero la de las indy 500 es evidente que el equipo te ha dado un coche fantástico en las que hablo de las 500 millas sigo ahí pero hubo una cosa que luego hablándolo con con porti con portillo a los dos días o tal estuvimos hablando y evidentemente el coche es la bomba toda todo todo todos los compañeros de equipo todo es fantástico pero llega un momento tío cuando faltan cinco vueltas y empiezas o faltan diez vueltas y empiezas a pillar el tráfico y y se meten estos dos y tú te quedas solo que a lo mejor no sé si es el caso pero no se le ocurrió a alguien del equipo o no sé si fue posible de decir escucha déjale pasar ahora o cambia la estrategia porque en cuatro en tres vueltas vas a llegar al grupo y el grupo entonces no 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 pasó solo has pensado alguna vez eso no a ver pensar sí claro piensa saber qué podría haber hecho para ganar pero la cosa es en ese momento tenía yo rosenquist a unos dos segundos me estaba dando justo en la velocidad final de recta para que el yo no pudiera pasarme ni de coña pero no me molestaba porque iba a fondo entonces eso era perfecto yo de hecho en ese momento dije vale son sólo cinco vueltas más y ya está que va a saltar como un titán y se meten mclaren decide que para si mclaren decide que para no estorbar la carrera mete a rosenquist y entonces ahí sí que me quedo solo en el momento que me quedo solo quedan tres vueltas y es donde me pasa el lío pero antes tú no vas a dejar pasar y además te voy a decir una cosa como sea una bandera amarilla o una roja ya ganas y tú imagínate que dejas pasar a el yo te cortas las venas y hay una bandera mejor no salgas del coche y te quedas ahí ya para siempre o sea entonces si una vez ha pasado todo y ves exactamente lo que ha pasado no que rosenquist se va a quitar tío no se iba a quitar es que no se iba a quitar fue porque pensaron en estaba tan jodido rosenquist que pensaron en entrarlo para no estorbar o sea qué barbaridad entonces aún así me pasó el yo y yo le iba a pasar porque yo tenía un coche era mucho más rápido el mío sabía dónde pasarlo pero justo se empezaron a pelear el grupo delante y los pillamos en dos curvas y ahí es donde yo ya no pude pillarlo porque él tenía la ventaja de final de recta que yo antes tenía con rosenquist entonces por eso son unas 500 que dices por qué no lo dejaste pasar coño joder porque estábamos en una buena posición y si sale una amarilla que hagas está claro ganas la carrera sale una amarilla y ganas y estás primero que haces y si estás segundo porque la has dejado pasar qué haces si te cortas los te retiras te retiras o sea no yo ya paso dices no chico que conduzca otro sabes que no entonces lo das todo porque no sabes cuándo se va a acabar y si sale bien bien y si no pues pues también seguimos mola mucho mola mucho ir a todo trapo o o da un poquito de cosilla no viste la cual y si 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 vamos se te va por nada y menos o sea pues eso sí parece que a qué fácil que es esto no van a fondo todos en cuatro vueltas en la cual y joder qué bien no sé qué pam no sé qué tienen tienen medio metro contra el muro no sé qué se ha pegado una leche que ha pasado jaja no que ha pasado no entonces sí parece que tiene mucho grip hasta que ya no tiene y hay una línea muy muy fina entre ser y pegarte una muy muy grande luego antes hablabas del primer steam que yo estaba ahí salimos séptimos o sextos y estaba allí noveno o así y estaba cagado ese primer estilo y fíjate cagadísimo yo hice la cual y el fast nine con los ojos cerrados porque digo a ver tengo que hacer una buena cual y no puedo hacer ahora el noveno pero ya no no sabes si eres tú que no lo sientes o no sabes si el coche te hace extraños o realmente ya no sabes si lo que estaba sintiendo era real o no y entonces en la en la carrera obviamente no quería ser el primero contra el muro joder que claro eso te va avisando no te va avisando y tú dices vale yo sé que si me avisa de esta manera el coche va patinando entonces tú sabes que se está moviendo y dices vale yo sé que si me avisa así no pasa nada voy a la cual y me avisa así un poco más un poco más me avisa un poco más y que es verdad que está muy al limite y patapa me dices joder entonces dónde pongo mi escala no es que en carrera me cago por la pata abajo o sea es que en carrera se te va un poquito y arriba es peor porque tienes marbles tienes pierdes en la delantera con cuando te intentas adelantar pero bueno luego al final en diez vueltas cuando dices bueno vaya ya lo tengo empiezas a adelantar adelantas a uno dices venga ya está ya estoy al lío otra vez hasta que tienes un un toquecillo un movimiento jerta por ejemplo iba súper rápido no sé qué y tuvo un movimiento ya es verdad se quedó un poquito atrás es verdad y va ahí que pero es exacto y es porque en oval tenemos esto no tienes siempre el coche se está moviendo aunque no se vea ni en el steering tú ya sabes igual que en una curva muy rápida el coche no tiene gripe está vale pues tenemos sabes que tienes este punto hasta que el coche no se mueve pero claro si se te va un poco más y algo falla ya tienes que volver a la confianza y 200 vueltas parecen mucho pero si se hace corto sí sí fíjate si se hace corto sí porque tienes que 45 pit stops y quieras o no pues guardas gasolina el way jacker la barra delantas a 12 no sé qué no no ves dos vueltas más venga va dos vueltas más no faltan cinco vueltas y estas primeras que hago que no sé qué y ya está y se acabó qué guay macho la verdad que esa te escucho lo intento sentir y me emociona macho porque es tan bonito tío guau tan guay y me y me mola que yo estaba el primer steam viéndote ahí tranquilo y yo pensando mira álex el tío que lo tiene todo controlado que va como un avión y va ahí tranquilo y tú me dices no no yo iba ahí con palillos o sea no iba y vamos agarrao yo nunca había ido tan agarrao agarrao así con el culo apretadísimo yo venga va que no pase nada y alguno que venía con ganas sabes de que quieren venir muy rápido y de pasa pasa que no pasa nada tira y de hecho eso me salvó a no quedarme sin gasolina ok así que mira cosas de la vida que había habíamos guardado gasolina y tal pero sí pero con tanto cuidado a dixon le pillaron con la gasofa a dixon a tony y a marcus hola a los tres es verdad los tres estudios a los tres vuestros tío quedaste bueno y a más y a pero de tu equipo quedaste tú el único no sí fíjate por ir ahí en el pelotón y quietito quietito no fíjate oye de este año o sea el año pasado yo también lo viví lo viví intensamente también las 500 mil especialmente porque cuando te pusiste el primer año ahí te dijeron tira tira enganchate al grupo adelante y se vio completamente como te enganchaba es como llegaste y en el momento de decir quieto parado estar tranquilo llegó el llegó el accidente y este año tío estoy viendo yo en mi cabeza estoy viendo a otro álex a otro al espaló o sea estoy viendo la velocidad es evidente que siempre la has tenido pero y corréjeme si me equivoco pero me da la sensación que tú has dicho que este puede ser mi año y las carreras y más en la indie se ganan los campeonatos se ganan estando siempre hay siempre hay siempre hay siempre hay no y tengo acción que estás gestionando el campeonato maravillosamente pero en estas últimas tres carreras hay algo que no hayamos visto o sea te estás guardando algo o estás o por ejemplo cuando ganas la carrera lo das todo cuando en indianapolis lo das todo en indie road o te estás guardando algo todavía nunca nunca no pero lo único a ver yo creo que del año pasado a este era mi primer año en indie vas con un equipo pequeño no tienes tienes solo un compañero equipo tienes solo una free practice no conoces a ningún circuito solo mi no hay o no conoces ningún otro circuito son demasiadas carreras que a veces parece que es bueno pero no es bueno tener tantas tan seguidas porque no te da tiempo no es como sales de una mala y te metes a otra peor y ahora peor y eso te mata y bueno fue un poco todo no por eso yo creo que también el salto este año ya me conozco el coche en sí el campeonato cómo funcionan las ruedas tengo un coche que va más rápido tengo un equipo que cuando yo no estoy ellos están y me hacen un pit stop que me hacen ganar esa posición que he perdido y no sé un poco un poco todo y me estoy guardando algo no nada yo creo que la indicar nadie se puede guardar nada porque las diferencias en cual y es que mira en interrupt course en media décima habían cinco personas y tú piensas que lo has hecho bien en esa vuelta no sé qué y de golpe dixon se queda fuera en la q1 y sale el 20 y no puedes guardarte nada en hindi y en las carreras tampoco yo creo que este año no nos ha faltado en ninguna carrera de ir más agresivo ni de ser demasiado agresivo yo creo que el balance está bastante bien cuando podemos ganar ganamos y si no se puede porque hay unos que tienen más ganas que nosotros pues tira que ya te pillamos porque las carreras son son muy largas lo único que sí que nos falta es cual y cual y a lo mejor falta hay un un step pero no sé si lo vamos a tener en las últimas hemos trabajado pero no sé si es suficiente para si es verdad que en carrera salvo fue detroit no en la que pato no sé qué le pasó que se volvió loco y pasó a medio mundo en todo lo de pato en la segunda en segunda no así que es verdad que en carrera yo creo que tenéis pues el círculo más al cerrar es el círculo como equipo mucho creo que mejor que cualquier otro que incluso pensé que no sé si serán capitán en no estar involucrado hace que pesca ya baja un poquito no lo sé pero pesque yo creo que estáis como equipo sois el más cañón no sé depende porque luego viene un finde y te hace new garden la pole en mirohayo y gana y no lo huele nadie y luego pato lo hacen no sé dónde y no sé depende del finde tío luego power también ganas y no le pilla nadie en indy road course es que la indy es así tío no depende del finde depende del finde hay que sí que claramente tenemos los mejores coches y no hay quien nos pare y hay otros que que no que no tenemos los mejores coches pero sí que es verdad que en carrera en general tenemos un coche no sé un 8 o un 9 y en cambio en cual y tenemos un si no es no salimos a cual y la gente dice va ojo con la pole no no es que no hemos hecho ninguna pole a no ser la de las 500 pero estoy hablando más road course claro si en 500 además de las 500 con digson si además el equipo estábamos todos todos en cuanto a digson yo a veces lo lo digo y lo he dicho en la transmisión en directo y lo digo aquí en twitch cada vez que me preguntan claro que yo creo que tú o sea lo que tiene digson que es el el rey de la calculadora y un tío muy bueno muy rápido muy experimentado no y entonces yo yo te veo a ti y veo y veo a digson no entonces digo bueno pues digson o sea alex puede aprender de digson muchísimo pero digson lo que no tiene ya de velocidad no lo va a aprender de alex o sea yo creo que ahí por primera vez en muchos años el único es el único sitio donde es una persona diferente tú piensas así no yo pensaba así pues aprende sí que mamón eso digo yo aprende o sea tú dices 40 años lleva 20 en la indicar 15 en el equipo ha ganado seis campeonatos y sí muy calculadora hace muy bien las carreras pero a una vuelta no te gana y por ejemplo vas a un sitio y le metes y dices vale ya está y a la siguiente sesión hace justo lo que tú estabas haciendo antes que perro y nashville por ejemplo iba yo mucho mejor en la free practice no sé qué llegamos a la cual y cual y uno vamos bien cual y dos vamos bien fácil segundo y el tercero y el tío aprende así luego hay veces que sí que nosotros podemos ir mejor in the road course creo que teníamos mucho más ritmo que él pero él luego también hay veces que tiene mucho más ritmo que nosotros y tuve la suerte de que el coche le aguantó eso también eso también influye un poco pero no sé el tío aprende no me preguntes cómo pero el tío aprende con 40 años y 20 en indicar o sea te copia si tú estás haciendo algo mejor que él en algún sitio te lo copia 100% la telemetira la compartís toda como en estamos en europa 100% no más estamos todos en la misma sala en el mismo trailer es un trailer gigante que sólo es una sala y estamos todos los cuatro todos los ingenieros y todos tenemos delante un micro para que no se escucha muy fuerte pero es como si estuvieras cada uno al lado del otro y es se comparte todo 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 y no sé hay gente que se dedica solo a hacerte el compare contra dixon contra erickson contra jimmy y te lo dan o sea todo el mundo sabe lo que hace el otro yo pensé que al ser misma estructura pero como que un poco diferente patrocinador diferente tal había un poco hay yo que sé llamaja con con rosy con él y con lorenzo tal no ni de coña todo abierto y es mucho mejor es mucho mejor porque cuando vas perdido te faltaba algo no sabes no sabes bien qué es lo que hace falta pues salta dixon que siempre lo sabe y te copias joder qué repelente todo lo sabe el tío no es muy bueno o sea imagínate alguien muy bueno pues es más muy bueno qué opinas de pato word o sea crees que el tío es es tiene un plus crees que tiene está teniendo un buen año crees que es el futuro crees que es un tío rápido como otros a ver si obviamente lo está haciendo muy bien lo hizo muy bien el año pasado también hizo tercero en el campeonato y lo está haciendo muy muy bien sí lo único no creo que sea al día de hoy no es no lo veo por ejemplo tan fuerte como new garden yo creo que new garden es capaz de coger tres carreras y ganar telas y tú no ni le hueles pato creo que a una vuelta sí que puede ser así que te hace no se lleva tres polis no este año o cuatro tres o cuatro si tres o cuatro y hace muy buenas cuál es lo un carrera pues depende no hay fines que sí hay fines que tiene que hacer una parada más por las gomas o por lo que sea entonces sí es es muy rápido se lo ha currado de hecho es el que va primero así que es el que mejor lo ha hecho hasta día de hoy es el mejor mejor de hoy me hace daño ir eso porque no es verdad o sea va primero pero bueno que va primero y luego puedes decir no que yo no sé qué va primero es el si ahora se cae el campeonato gana él y ya está luego si puedes decir nada que se me rompió el motor si verdad muy bien a mí también se me no sé qué y no lo sabes en una carrera pero nunca le ha pasado de momento ya bueno pero que va primero va primero pero sí que es verdad que yo también lo cuento siempre en la tele que ejerza va volando pero llega el tío y se toña en crashville no y tal y el otro va fuerte y dixon es el amo pero también tiene tal y tú estás como pum pum siempre hay siempre hay siempre hay siempre hay siempre hay siempre hay o sea para mí no hay duda pero sí que es cierto que va primero por circunstancias y porque a primero si está claro la primera entonces sí de momentos yo creo que está muy muy fuerte pero es que new garden es mucho new garden y dixon es mucho dixon entonces creo que el futuro obviamente claro que tiene tiene un año menos que yo o dos entonces ahora hay muchos aparece dos pero un año menos que yo pero que sí muy buena persona muy buen tío también me llevo muy bien con él porque obviamente los dos hablamos con español y en español y nos hacemos alguna bromita no en cambio con alguien americano no puedes hacer tanto no es mexicano o sea es peor que yo no pero cosas peores pero que que no se ve y no para de hablar alto y cosas así que que somos los latinos final como te planteas las próximas tres carreras igual que todo el resto bueno de hecho yo creo que son muy buenas para nosotros hemos hecho test en las dos y las únicas otras pistas donde yo había hecho test fue barber y ya está y barba donde es así que fantástico fue nuestra mejor quali terceros tres coches en el fascix y luego ganamos pero teníamos ritmo o sea dos coches en el podio y no sé nunca sabes lo mejor llegas ahí te meten dos segundos pero yo creo vamos a ir muy rápido y y hemos estamos trabajando a tope me imagino que todos también no están trabajando a tope pero espero que nosotros más habrá la labor de equipo en caso necesario o en la indy no se estila eso o sí en la indy depende del equipo pero en la indy nosotros en el equipo chip siempre dice que él que no hay órdenes de equipo que la única cosa es que es algo bueno porque yo pensaba digo a lo mejor entras en chip obviamente eres rookie más o menos tienes ahí a dixon que ha ganado seis campeonatos ya y yo soy chip y yo lo protejo un poco quieras o no es mi hijo es mi niño no dixon entonces no la cosa es que no que aquí lo que quieres que gane uno le da igual si es jimmy dixon marcus o yo le pero vamos le da igual quiere ganar el campeonato lo quiere ganar todo es un tío que vive solo de las carreras para y por las carreras va de la nascar a la indy de la indy a la nascar de la nascar a nascar no para y no va a haber órdenes de equipo lo único que sí me imagino que si llegamos a la última carrera a la mitad de carrera y sólo hay uno con opciones a lo mejor ahí sí que va a decir oye ok si lo ves pues a lo mejor le puedes ayudar pero hasta ese punto no va a haber nada igual que no ha habido durante la temporada y no va a haber ahora ni por la ni en laguna y no lo sé no nunca ha estado con chip entonces no sé si va a llegar en la última uno con opciones y le diga a los otros 12 poneros como guerreros oa lo mejor dice no no pase entonces no sé veremos qué podemos hacer desde aquí tío para que para que ganes o sea que podemos hacer que se haya algo que podemos hacer tío o sea velas a san cristóbal se puede hacer algo hombre a ver ahora que lo dice si cogéis una foto mía le ponéis una velita delante y le dais mucha energía mucho amor pues a lo mejor me da un poquito más sabes pero que no hombre ya estamos haciendo nosotros para para ir rápido pero si no no tenemos que hacer nada diferente si tú lo has dicho no siempre estamos ahí siempre luego que te pasa no sé qué no sé cuánto si venimos a la siguiente estamos ahí sacamos la cabeza y entonces no cambiaremos nada intentaremos ganar eso sí tenemos que ganar alguna y vamos a ir fuertes vamos a ir muy fuertes muy bien tío pues pues no te quiero quitar más tiempo disfruto mucho macho comentando las carreras la verdad disfruto un montón cuando te va bien todo ser raúl es un raúl benito es un crack no sé si ha escuchado una carrera que hayamos hecho pero ahora que disfrutamos muchísimo en cabina y te deseamos tío lo mejor o sea toda la suerte macho del mundo y y para adelante dio con un par macho o sea tiene que ser tuyo gracias hombre sí iremos a por ello iremos a por ello cien por cien va a ser guapo va a ser guapo va a ser además vienen seguidas no tienes que esperar va a ser como que tendremos ahí el picurcillo todas las tres semanas y va a estar va a estar guapo este final pues nada tron algo más que quieras decir preguntamos al chat si tiene alguna pregunta o dale lanza pues nada chicos es el momento hay mucho kiwi está el chat lleno de kiwis está lleno de kiwis es que como son eh todo está apoyada mola la comunidad de twitter la verdad que sí y a mí me sorprendió mucho porque porque hay muy buen rollo tío yo cuando empecé en twitch bueno me decía lo de twitch y tal digo yo que pinto yo en twitch y eso es para eso es para youtubers y para y para niños y luego me di cuenta tío que que hay gente de todo tipo o sea hay gente de 60 palos de 40 de 15 y en general es súper respetuoso el tema no sé yo me quedo flipado yo también no y además te apoyan en todo la cagas tú y te apoyan da igual da igual hay veces que la cagas tú y te apoyan y tú les dices no a ver ahora no pero da igual a muerte van a muerte y si hay muy buen rollo eso es bueno nunca se ponen a pelear a ver alguno ha matado a alguno que me he enterado yo algún kiwi ha matado a otro pero eso pasa una o dos veces es poco o sea no 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 suele pasar muy bien pues nada tío muchísima suerte este fin de semana y sobre todo el siguiente el siguiente y el siguiente muchas gracias ha sido un placer señor hablamos venga tío chao 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 pues ahí estamos querido 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 chat ha sido una una maravilla yo creo que se ha parecido se ha parecido tiene muchas ganas de hablar con él porque vivo intensamente de las carreras macho disfruto con sus buenos resultados creo que es un tío que se lo merece todo por mérito propio y tenía muchas ganas macho la verdad tenía muchas ganas de echar un rato con él os ha gustado tenéis por aquí una abrazo queridos amigos ser buenos y disfrutar hasta mañana hasta mañana amigos chao 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 y y y y y y y y